Mundo Motor Power Vallejos Sincroniza los engranajes de la información más relevante del sector automotriz Este programa es presentado por Hyundai Es Mejor Arrancamos con cifras Según el último informe disponible, los buses registraron el mayor crecimiento interanual en ventas en Ecuador al ser 132% mayor a lo registrado en mayo del año anterior El segmento que más decreció con respecto a abril de 2022 fue el de Vans con un 10% mientras que el segmento que registró un mayor crecimiento fue el de buses con 16% Entramos a la chicana con producto top Hyundai celebra el vigésimo primer aniversario del icónico modelo Santa Fe Este es el primer SUV que la marca surcoreana lanzó al mercado en 2001 Ingresando entre las pioneras en introducir este tipo de modelos a nivel global Por 5 generaciones se ha renovado constantemente y en la actualidad cuenta con un motor 2.5 de 177 HP Transmisión automática de 6 velocidades, ship by wire, 3 filas de asientos, 6 airbags, control dinámico de frenos, entre otros Pasamos por PITS con consejos tuerca Existen alternativas para solucionar el pinchazo de un neumático Estos daños pueden ser causados por clavos, tornillos u objetos afilados Cuando la lesión se da en la banda de rodadura, es necesario identificar si el orificio es inferior a 6 milímetros En este caso se puede reparar, pero si esto lo supera, es mejor cambiarlo Ahora, cuando el daño es en el perfil y supera los 3 milímetros, no se recomienda parchar Y llegamos a meta con Deporte Motor Con el segundo sprint de la temporada, Austria recibe a Verstappen, Pérez, Leclerc y Sainz En un nuevo capítulo por la lucha por el título Así la carrera corta se realizará el sábado a las 9 horas 30 Mientras que el domingo se apagan los semáforos a las 8 horas Gracias por acompañarnos en Mundo Motor, Powered by Ecos Encuentra en las redes sociales de Ecos la mejor información del sector automotriz Este programa fue presentado por Hyundai Es Mejor